La gallina acá tiene la comida que necesita, el agua a libre disposición, todo para que pueda desarrollar sus comportamientos naturales y no sufren del estrés calórico, o sea térmico que hay afuera, ni de las enfermedades, ni de los depredadores, etc. Agradecerle a la autoridad especialmente, este momento que estamos viviendo hoy día es para nosotros maravilloso y ver a ustedes este centro propio que es un motivo de orgullo para nosotros, ¿no es cierto? Con la ayuda de todas las autoridades de aquí en la zona El Ministerio de Agricultura se ha portado extraordinariamente bien, porque no tan solo nos dan el mensaje sino que llegan a terreno, llegan a terreno y solucionan realmente los problemas Estos son los proyectos que nosotros queremos y ojalá tener miles de estos proyectos Sembrando esta semilla de la asociatividad que es clave, cuenten con los recursos del Ministerio pero vamos por el mismo camino, ustedes han agarrado el relato que nosotros queremos implementar Yo soy nacida y creada entre medio de las barras, estamos trabajando con INDAP especialmente en el tema de los concursos, estamos con una asistencia especializada porque ya sacamos una medalla en el concurso catador pero también estamos postulando algunos proyectos para seguir mejorando también en lo mismo Quiero felicitar a tantos viñateros de Itata, de Portezuelo lo que están haciendo con sus vinos, cómo se están encadenando, cómo se están incorporando cuenten con nuestro apoyo para estimular este emprendimiento agrícola ¡Gracias!